Aquí estoy Arganianos, gente, hoy, 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 por primera vez, por primera vez puedo decir que saqué todo esto en una topera Lógicamente pues se me partió el pantalón y la camisita, bueno el pantalón y el gorro casi se me rompe Pero por primera vez, por primera vez, gente, saco todo esto en una topera, increíble Bueno gente, quería mostrarles cómo voy, porque la verdad no es que vaya tan súper bien Pero bueno, yo estoy contento porque saqué los 150 puntos Gente, por primera vez saco los 150 puntos, es que voy a tomarle foto a esto Porque esto es único, único, gente, sacar los 150 puntos Increíble, gente, increíble, es que ni me las creo, de verdad No me las creo, pero bueno gente, se logró Está siendo, la verdad está siendo difícil, está siendo difícil Antes de ponerlos, voy a mostrarles cómo voy, miren gente, así lo llevo Así lo llevo, así que pongamos los 150 puntos ahora Y se lo muestro, gente, increíble 150 puntos por primera vez, por primera vez, gente No lo había podido lograr, y lo logré, buenísimo Ojalá me sirviera para llegar hasta el traje, pero no Aún no he llegado hasta el traje Pero bueno, aquí voy, aquí voy Y eso me da algo de alegría Algo de alegría Porque, uff, siento que la temporada en ese sentido De ponerlos juntos se está complicando bastante He gastado bastante de estas armas Ya casi no me quedan Pero creo que cada vez que vengo con mi espadito y espada Logro hacer algo de esto De verdad que sí Bueno, vamos a mostrarles algo Algo, poquito, poquito por acá Porque ando, ando buscando, ando haciendo Buscando la manera Pero bueno, creo que ya se cerró Sí, ya se cerró Duré más o menos como unos 40 minutos adentro Pero fue porque no me encontré a nadie Y eso estuvo interesante No, también me sirvió para hacer la misión La misión de consigo Y bueno, me dio plata Ayer estaba viendo un video de Javi Que decía que la plata Claro que sí La plata es muy importante para nosotros Los que estamos subiendo el distrito ¿Por qué? Porque cada vez se complica más Se complica más En estos momentos creo que me estoy ganando Para poder subir Me demoro más o menos una semana Para subir una sola vez al distrito Una semana para subir una sola vez al distrito Definitivamente que la cosa Se vuelve complicadita a veces Y ahhh, molesta Pero bueno, lo estamos logrando Lo estamos haciendo, gente Estamos ahí pendientes Gente, quiero recordarles A los que no vieron el video De este jueves De Mundo Profund Que se perdieron un super programa Donde invitamos a Javi G Donde tuvimos Un chismesito bien bacano Además, además Gente, no se olviden que todos los martes Y todos los jueves Tenemos Mundo Profund A partir de las 10 de la noche En Colombia 004 Argentina Uruguay Gente, pilas No se lo pierdan Que este martes También vamos a tener Un super programa Gente, un super programa Bueno, otra cosa Que también tengo que agradecerles Es de gracias A los nuevos suscriptores Ya estamos llegando A los 900, gente Eso me tiene muy feliz Me tiene muy contento Ya casi, casi, casi Tocamos esos mil Yo sé Yo sé Que vamos a llegar A estos mil Vamos a lograr Conseguir eso Bueno, gente Si se dieron cuenta Lo que a veces hago Vengo a mi distrito Me doy cuenta Que misión sale Y si no Me vengo al distrito Frecuentado Y veo que misión sale ¿Por qué, gente? Porque hay misiones Que son más fáciles Si se dieron cuenta Allá me salió Mata 5 lobos Ok, eso me toca ir a zona Buscar los lobos Matarlos Y ahora me sale Buscar pico robusto Sencillo Me voy para la casa Hago pico robusto Y ya tengo 30 moneditas más Creo que todavía No voy a poder subir El distrito Siempre Como se los digo Todos Los domingos Es cuando subo Un nivel del distrito Porque la plata Toda la semana La recorro Toda la semana La busco Toda la semana Estoy pendiente De que si la cojo Si no la cojo Y miren No me alcanza todavía Me falta Bueno, sí Ahorita lo subo, gente Ahorita lo subo Pero me faltan Cadenitas Cadenitas Miren Cadenitas Entonces Toda la semana Se pone complicadito Pero allí vamos Allí vamos Gente Allí vamos Bueno, gente Aquí quería mostrarles Este pequeño logro Que conseguimos El día de hoy Me pareció Interesante Me pareció brutal Créame Que no Que no me lo esperaba Cuando salí Yo dije Los 150 puntos En serio Qué bacano Qué bacano Bueno, se logró Se hizo, gente Y continuaremos Continuaremos Así de poquitico En poquitico Sé que vamos a llegar A conseguir Alguito Por lo menos Lo mínimo que pido conseguir Es el traje Es lo que me interesa Conseguir el traje Ya creo que hay mucha gente Que lo tiene Yo en este momento Pues lógicamente No he podido conseguir Los 150 puntos diarios Voy a ver hasta Donde llego Pero lo que me interesa Como mínimo Solamente como mínimo Conseguir el traje Ya si de aquí Para adelante Conseguimos más cositas Bueno, aguanta Pero lo que quiero Es el traje Para poder pasar La biblioteca Porque siento Que ese traje Va a ser muy importante En la biblioteca Además También para matar Algo Ni cositas así Bueno, gente Ya hoy Es sabadito El día Cuando las cosas Ya están terminando Gente Así que Si les gusta mi contenido No se olviden De suscribirse al canal Dejar su opinión En los comentarios Y así creceremos Todos como comunidad Y hasta la próxima Arganianos